Producciones El Pollo presenta... Él es tomate, y ella zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Navidad. ¡Feliz Navidad! Ejem. Vaya tomate, ¿eres judío? No sabía que eras judío. Así es, soy judío, y celebro la Hanukkah, que es mucho mejor que la Navidad. ¿Ah sí? ¿Y eso por qué? Pues para empezar, la Navidad se ha vuelto muy materialista y ha perdido su espíritu casi por completo. Y en Hanukkah mis deseos se hacen realidad durante ocho días. ¿En serio? Sí, observa. Deseo no estar podrido. Vaya, es increíble tomate, ya no estás podrido. Lo sé, qué guay, ¿verdad? En esta nueva temporada ya no estaré podrido. ¡Bien! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Hanukkah! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!